Dos, uno, va Derecha full gas Ojo con el barrito Sigue el salto al final de la pared Izquierda veloz menos suelto Viendo tu freno, ah Viendo tu freno, ah, ojo Derecha, izquierda, veloz Contra el cerro, derecha, media, veloz Media, veloz Ojo con el freno, que freno es diferente Salto fuerte, izquierda, veloz menos Izquierda veloz ras Para derecha, media, veloz angosto Veloz ras, para derecha, media, veloz angosto Izquierda veloz ras Para lomo derecha, veloz menos Veloz ras, para lomo derecha, veloz menos A izquierda, ras, derecha Izquierda veloz tarde Veloz tarde Saltos a izquierda Falto izquierda, derecha, noventa 100, el poste por derecha Sale 200 Derecha full, ras larga Full ras larga 50, derecha veloz, ras larga Salvo por recto full Más 150 Derecha, ras, para izquierda, ras Izquierda, ras 250 Lomo por el medio, izquierda, veloz, ras Esta es la izquierda, ras Lomo por el medio, izquierda, veloz, ras Lomo por el medio, izquierda, veloz, ras Veloz, ras Sigue en el rojo, lomo a derecha, derecha full Veloz, ras, esta, veloz, ras Lomo a derecha, derecha full, ras Izquierda full, ras, al final de los palos Full, ras Lomo recto por el medio, para izquierda full Lomo recto por el medio, para izquierda full Más 50 en el cerro cortado, salto, sangosto Salto sangosto A 100, ojo, izquierda, derecha, media, angosto Media, angosto Por el angosto Izquierda, media, veloz Media, veloz, larga, se cierra Sale con salto al final Derecha full, ras Full, ras Sigue el lobo, baja Derecha full, ras Piedras sembradas Full, ras Piedras sembradas Haciendo 50 entre cerros Veloz menos la derecha Veloz menos angosto Derecha full, por izquierda Sigue, ojo, derecha, veloz Piedras sembradas Derecha veloz Piedras sembradas Sube, piedras sembradas Empalme a derecha Sube Izquierda veloz Veloz Derecha veloz menos Veloz, veloz menos Izquierda, ras Y con tercero Media veloz adentro Media veloz Derecha media, ojo Derecha media, ojo Derecha media, veloz Media veloz A derecha media cerrada Media cerrada Izquierda Media Para derecha Izquierda veloz Derecha izquierda Veloz Derecha media Veloz A derecha media cerrada Media cerrada Cincuenta Derecha veloz menos Para izquierda media veloz menos tarde Media veloz menos tarde Derecha media veloz Para izquierda media veloz Media veloz Izquierda media veloz Media veloz Sigue derecha Media veloz Derecha media Arriba, arriba Derecha media esta Media Más cincuenta Media menos Angosto Media menos Angosto Flores blancas Izquierda media Media Derecha media veloz Por fuera Izquierda media veloz Derecha media veloz menos Larga Media veloz menos Larga Para que no nos vaya a botar una piedra Izquierda veloz Larga Larga Derecha media veloz menos Media veloz menos Izquierda veloz Derecha veloz menos Veloz menos A izquierda derecha media Izquierda derecha media Media piedra sembrada Por fuera Izquierda veloz Larga Larga se cierra Al fondo se cierra Ahí se cierra Suave con el carro Derecha media Media Izquierda media veloz Derecha media Ojo media Suave despacio Media Vamos vamos Todo controlado Izquierda veloz larga A derecha media veloz Media veloz 80 Por derecha huecos Izquierda media veloz Para derecha media veloz Media veloz Por derecha media veloz Media veloz Globo con saltos Acaba en derecha Izquierda media larga Izquierda media veloz Izquierda media veloz Larga Media veloz larga Derecha media veloz Para izquierda media Media a la izquierda Izquierda veloz menos Derecha media veloz Larga Media veloz larga Ojo Izquierda media veloz A derecha media veloz Izquierda media veloz menos, media veloz menos Sale derecha, si izquierda larga se cierra media veloz Larga se cierra media veloz Derecha media veloz doble, media veloz doble Para izquierda veloz menos Veloz menos, acaba en media veloz Media veloz Izquierda media veloz menos 50, izquierda veloz Veloz, la derecha veloz larga larga que al fondo se cierra Veloz larga larga que al fondo se cierra Acá se cierra Izquierda más Izquierda veloz menos en el desvío, veloz menos Sigue en saltos Sigue derecha izquierda con salto Derecha izquierda veloz con salto Derecha veloz, media, esta media Izquierda, sorry Recta con salto full, a izquierda media más Salto full, esta izquierda media más 50 Salto chico, salto chico derecha media veloz Media veloz Media veloz Sigue en saltos veloces con izquierda Salto veloces con izquierda Veloces Izquierda veloz, salto con huella Veloz salto con huella Recta con saltos veloces Recta con saltos veloces Piedras blancas izquierda Veloces Izquierda Izquierda veloz menos con zanja Veloz menos con zanja Salto a derecha, media veloz más Salto a derecha, media veloz más con huella Derecha izquierda veloz con salto Derecha izquierda veloz con salto Derecha izquierda, ojo, salto medio Derecha izquierda, ojo, salto medio Derecha veloz menos Derecha media veloz de desvío Media veloz de desvío Sigue recta de saltos Ojo, salto medio por derecha Salto medio por derecha Sigue, se ve piedras sembradas A 30, ojo, salto medio a derecha Salto medio a derecha Izquierda Media Derecha con salto veloz menos En el penalti derecha veloz larga Contra el cerro derecha veloz menos Derecha veloz menos Lomo no se ve veloz por izquierda Veloz por izquierda Sigue salto grande, grande Derecha a lomo recto Sigue el lomo recto, empalme A derecha a ras Baja saltos Salto Viene salto fuerte Me perdí Derecha a ras, salto fuerte Salto izquierda veloz Baja saltos, izquierda veloz Se ve piedras, veloz Se ve piedras esta Sube contra el cerro derecha Media veloz, media veloz más Ya estoy 50, salto izquierda a ras Salto izquierda a ras Baja ojo, saltos 200 rectas Salto en el verde Saltos en el verde Acaba en izquierda Lomo medio veloz Izquierda lomo medio veloz Lomo medio veloz este Salto a derecha veloz Era eso Izquierda a ras Con salto Derecha a full Izquierda a full Derecha a full Izquierda a full En el azul veloz En el azul veloz En el tiempo Ya